Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir hoy a la actividad de la clínica de Parkinson. Yo soy Guillermo González, soy neurocirujano y vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, puede llegar a ser algo sensible, pero con unos beneficios muy importantes y muy claros en algunas personas. Vamos a hablar de cirugía de Parkinson, sus beneficios, los riesgos, las complicaciones, etc. Les agradezco, como Nidia comentaba, por favor colocar en silencio sus celulares. Las preguntas las hacemos al final, referentes al tema de cirugía de Parkinson. Y luego, después de la charla, vamos a tener un panel de pacientes. Vamos a invitar a tres personas que han sido operadas. Vamos a dirigir, digamos, un conversatorio y van a tener la oportunidad de ustedes de interactuar y hacer preguntas a personas que ya han sido operadas y han pasado por este proceso. Bueno, entonces vamos a hablar de cirugía de Parkinson. Primero, pues el Parkinson se puede operar en algunas personas, en algunos pacientes, cuando hay indicación muy clara, cuando hay beneficio para la cirugía, se debe hacer la cirugía de Parkinson. Como sabemos, el Parkinson es una entidad o podríamos decir que es una condición que nace o se origina en el sistema nervioso, en el cerebro, entonces, pues la cirugía es cerebral. Bueno. Aquí entonces tenemos una diapositiva en la cual vamos a mostrar qué se hacía antes y qué se hace cada vez menos, que es la lesión cerebral profunda. Digamos, en sitios profundos del cerebro, como su nombre lo dice, llegábamos con unos electrodos, como una especie de cables, con temperatura y con un tiempo determinado, usualmente unos segundos, 30, 60, 90 segundos, producíamos unas lesiones, que básicamente eran quemaduras, o son quemaduras muy pequeñas, muy controladas, en sitios profundos del cerebro y tenemos una mejoría importante de los síntomas de Parkinson. En sitios que llamamos tálamo, el globo palio interno, y en otro sitio que se llama el núcleo subtalámico. Este tipo de cirugía o este tipo de lesión se viene haciendo en el mundo, o se desarrolló en el mundo, desde hace unos 5 o 6 décadas. Cuando hablamos de cirugía de Parkinson, realmente no hablamos de temas desde hace 1 o 2 años, sino décadas en el mundo. Y en Colombia, alrededor de unos 2 o 3 décadas también. Entonces, no es un tema tan nuevo. Entonces, pues teníamos este tipo de cirugía. Entonces, si hacíamos la lesión o la quemadura, en el tálamo lo llamamos talamotomía, si lo hacemos en el globo palio interno lo llamamos palidotomía, y en el núcleo subtalámico, subtalamotomía. Cada vez se hace menos este tipo de intervención o de cirugía. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver algunos pros y contras respecto a lo que se hace actualmente, que es la estimulación cerebral profunda. Entonces, actualmente lo que hacemos por el desarrollo de la tecnología, nanotecnología y biomateriales, tenemos ya dispositivos para implantar dentro del cuerpo humano, baterías, cables, electrodos, que ya son de tamaños mucho más pequeños, y los podemos implantar debajo de la piel. Entonces, actualmente en esos mismos sitios que antes quemábamos y lesionábamos, implantamos unos electrodos, unos cables, básicamente, y los conectamos a una batería en la región del pecho, usualmente en la región derecha del pecho, aquí pues está diferente. Esa batería es lo que llamamos un generador de electricidad, un generador de pulsos, y esa batería va a entregar los pulsos, o va a generar los pulsos eléctricos para controlar los ritmos cerebrales y mejorar el movimiento, mejorar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Antiguamente, esta tecnología, digamos que es relativamente reciente, desde hace también unas 5, 6 o más décadas, se conocía que se podía realizar en el cerebro este tipo de estimulaciones, de entregar electricidad y mejorar los síntomas de Parkinson, pero la tecnología no nos permitía implantar baterías y cables pequeños. Las baterías eran igual de grandes a un morral, a un maletín, entonces, pues, vemos que era muy incómodo tener que llevar una batería de ese tamaño. actualmente ya la tecnología es mucho más pequeña, y la podemos implantar sin ningún inconveniente. Bueno, ventajas y desventajas, tanto de la lesión como de la estimulación cerebral profunda. Entonces, digamos que cuando hablamos de lesión, hablamos de una quemadura, estábamos hablando de una quemadura pequeña, muy controlada dentro del cerebro, entonces, como queda esa quemadura, como queda esa lesión, digamos que como quedó, quedó, ¿sí? Entonces, la enfermedad progresa, el cerebro es muy inteligente, dos, tres años después, los síntomas vuelven a aparecer, o reaparecen después de la cirugía. Entonces, pues, se tiene que seguir manejando con medicamentos, con terapia, y de pronto a veces se hacen otras cirugías para mejorar y controlar los síntomas. Una de las grandes ventajas de la lesión es que no lleva cables, no lleva baterías, no lleva cuerpos extraños dentro del cuerpo, entonces, el riesgo de infección o de problemas con los cables y demás, pues es mínimo, o es nulo. Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas y una de las desventajas. Con la estimulación cerebral profunda, y por eso se ha buscado, digamos que la tendencia es a realizar más este tipo de cirugía, es porque con la electricidad se puede modificar en el tiempo, es decir, en semanas, meses, años o décadas, los parámetros eléctricos. Digamos que yo puedo controlar a través de la batería qué tanto voltaje, frecuencia, ancho de pulso necesita la persona en dos, tres años y cambiarlo a la necesidad del paciente, de la persona. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la estimulación cerebral profunda. Y esa es, digamos, que la principal ventaja, lo que nos permite modular. Cuando hablamos de estimulación, hablamos de neuromodulación, es decir, modular el sistema nervioso con electricidad para mejorar los síntomas, el temblor, la rigidez, la lentitud del movimiento y otros síntomas también. Esa es una gran ventaja. Una de las, digamos, desventajas o de las, eventualmente, complicaciones es el riesgo de infección. Son objetos extraños, plásticos, titanio, metales, que son muy compatibles con el cuerpo, pero en algunos casos se pueden infectar y, pues, cuando se infecta, pues, hay necesidad de retirarlos. Esa es una de las, de las desventajas. Y el otro, otro, otra desventaja u otro punto que, pues, puede ser negativo es los costos de la estimulación. Como ustedes ven, electrodos, cables, baterías versus, pues, no dejar, digamos, o no implantar ningún cable, baterías, electrodos, pues, los costos son diferentes. Y eso, pues, en el sistema de salud o en los países sean desarrollados o no desarrollados, el costo del sistema de salud es importante para un país. Bueno, cuando hablamos de cirugía de Parkinson o cuando hablamos del Parkinson, hablamos de un continuo. ¿Sí? Decimos, es una enfermedad, es una condición que es, en general, progresa o cambia. ¿Sí? Y cuando hablamos de cirugía, yo llamo la regla de los tercios. ¿Por qué? Porque si vamos a seleccionar el paciente, eso es lo que llamamos antes de la cirugía, el preoperatorio, que podríamos darle un valor de un tercio. Cuando hablamos de la cirugía, obviamente, hablamos del operatorio, de lo que es todo lo relacionado con la cirugía, que podríamos también darle un valor de un tercio. Y después de la cirugía, lo que llamamos postoperatorio, que es todo el seguimiento que se hace después, también otro valor de un tercio. ¿Por qué es importante? Porque debemos optimizar cada una de estas etapas, el preoperatorio, la cirugía, y después de la cirugía para tener un 100% de lo que podemos tener de la cirugía, de la terapia. Si seleccionamos mal o empezamos mal con una persona que no puede ser un buen candidato, o que de hecho no es un buen candidato, pues empezamos mal. No vamos a tener el 100% de los resultados de este tipo de terapia. Si lo seleccionamos muy bien, es muy buen candidato para la cirugía, realizamos muy buena cirugía, pero después, por razones administrativas o culturales, sociales y demás, no lo seguimos en el tiempo, no nos damos cuenta, no lo programamos, pues igual no vamos a tener el 100% de los resultados que podemos tener con este tipo de cirugía. Entonces, eso es importante, hay que seleccionar muy bien quién se pueda beneficiar. Vamos a hablar en esta charla que la cirugía no es para todas las personas con Parkinson. hay que realizar muy buena cirugía en muy buenas instituciones, en manos entrenadas, en instituciones que puedan manejar la cirugía y eventuales complicaciones. Y el pulso operatorio me parece muy importante y es que cuando hablamos con las personas y sus familias, hablamos prácticamente de un matrimonio. Yo les comento siempre que es un matrimonio y es un matrimonio un poco más complejo que es un matrimonio usual. ¿Por qué? Porque son cinco partes, cinco partes las que hay que alinear para que el resultado sea el más adecuado. ¿Y cuáles son las cinco partes? Primero, el paciente y su familia, el equipo médico porque no es ni siquiera el cirujano sino el equipo médico, el neurólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo, el neurocirujano, terapistas, fisiatras y demás. La institución donde se opera porque también esa institución debe tener la capacidad de manejar muy bien en la cirugía y como los seguimientos o eventuales complicaciones que se presenten. El asegurador, o sea, el seguro, la EPS o la póliza y demás y la casa comercial. Hay tres casas comerciales en el mundo, en Colombia están las tres, tenemos la misma tecnología que se dispone en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, incluso algunas tecnologías podemos disponerlas más rápidamente acá en Latinoamérica que en otros lugares del mundo y son muy buenas tecnologías. Entonces, por eso es importante el posoperatorio y es un seguimiento o matrimonio de por vida. Uno se casa para toda la vida en general. Entonces, es un seguimiento hasta los últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque hay que mirar que las baterías estén con energía, si se va a acabar la batería hay que cambiarla y hay que modificar los parámetros eléctricos a la necesidad del paciente, de los síntomas del paciente. Yo les decía que podemos cambiar cuantas veces queramos o necesitemos los parámetros eléctricos para mejorar el temblor, la rigidez, la lentitud del movimiento, la marcha y demás. Entonces, eso lo podemos hacer infinidad de veces. a la necesidad del paciente. Entonces, vemos que en este panorama grande nos movemos en este tema de cirugía de Parkinson. Trabajo en equipo. Es importante que este tipo de cirugías realmente no es solo una cirugía, realmente es un programa, es una clínica lo que ustedes incluso están viendo acá en la institución. No es un cirujano solo, independiente, trabajando, pues operando pacientes, sino que realmente es un equipo. Es un equipo tanto de la parte médica como un equipo de la parte del paciente, del lado del paciente. Entonces, en el equipo médico pues vamos a ver que hay diferentes especialidades, neurólogo, especialista en Parkinson y movimientos animales, el neurocirujano funcional, el fisiatra, la psiquiatra, neuropsicología, terapia física, ocupacional, de lenguaje. en algunos casos también involucramos a nutrición, el trabajo social y pues bueno, hablando de cirugía, pues tenemos que involucrar también la parte de instrumentación quirúrgica, el anestesiólogo. Entonces, es un grupo grande, realmente somos más de 12 especialidades, pero más de 10 especialidades alrededor del grupo de pacientes. Y cuando hablamos del trabajo en equipo de la parte del paciente, entonces, pues está el paciente, obviamente, el cuidador y la familia. Entonces, cuando vemos que del lado del paciente no hay un buen soporte familiar, no hay un buen, digamos, unos buenos cuidados que se puedan llevar después de la cirugía, en algunos casos preferimos abstenernos de realizar la cirugía porque el compromiso también del paciente, de la persona, debe ser seguir en controles con los médicos. Si vemos que de entrada ya no va a haber una voluntad de seguir en controles, de no volver a los controles, pues preferimos, digamos, decir que no es un buen candidato para cirugía y buscar otros manejos fuera de la cirugía. Bueno, aquí una foto del trabajo en equipo en nuestra institución. Aquí está el doctor Oscar Bernal que ustedes o muchos de ustedes conocen, el neurólogo especialista en Parkinson. aquí tenemos la representante de la casa del equipo de registro cerebral. Aquí está la instrumentadora, pues está de espalda, el segundo cirujano, el doctor Mejía y acá estoy yo. Pues esto es un grupo pues muy pequeño de realmente el grupo grande que está en salas de cirugía. Muchas veces somos 12 o 15 personas en salas de cirugía, obviamente todos trabajando en bien del paciente. Bueno. Bueno, cuando hablamos entonces de la cirugía hablamos, yo les decía que no todas las personas son candidatas para este tipo de cirugía, así tengan digamos la misma enfermedad o la misma condición. Cuando hablamos de cirugía hablamos que las personas que se puedan beneficiar de la cirugía son alrededor de un 10 a un 15% en el transcurso de su vida. Entonces, realmente hablamos de un número más bien bajo, no muy alto. Si hablamos de 10 personas con Parkinson hablamos de una o dos en el transcurso de su vida pueden necesitar la cirugía. Entonces, realmente no estamos hablando de cirugías muy numerosas, digamos. Si hablamos de 10, 15% en una población en como la colombiana se calcula que hay unos 220 mil personas en este momento en el país con Parkinson o que puedan tener Parkinson. Entonces, pues, son, digamos, con números para considerar. No es el 50% de las personas que necesiten cirugía, no es el 100%, sino que hay que ser muy juiciosos en seleccionar quiénes pueden beneficiarse y realmente pues quiénes no. Bueno, cuando hablamos también de la cirugía hablamos, ustedes, pues, todos conocen los efectos de los medicamentos que pues puede ser levodopa, puede ser pramiplexol, etcétera, cuando ustedes ingieren o toman el medicamento en el cuerpo, en la sangre, hay unos picos de esos medicamentos. Vemos que los niveles de levodopa o de pramiplexol y demás se suben en la sangre, ¿sí? Y a medida que pasan los minutos y las horas se van eliminando, salen del cuerpo, sea por por el intestino, sea por la orina, sea por la respiración, por el hígado y demás. Entonces, estos picos y valles, esto es un pico, lo que llamamos un pico y esto es un valle, entonces, estos picos y valles suceden las veces, cuantas veces tomen medicamentos en el día. Entonces, si toman tres veces medicamento, pues vamos a tener tres picos, tres valles en el día, en las 24 horas. Si son cinco, seis, siete, ocho tomas al día, pues eso se va a reproducir de esa misma manera. Entonces, lo que hace la electricidad, realmente lo que estamos entregando, lo que estamos haciendo en el cerebro, no es algo totalmente extraterrestre, es algo que sucede ya en la biología, en el cerebro, sucede ya ese efecto. Lo que pasa es que al tener una batería prendida todo el tiempo, un generador prendido 24 horas al día, siete días a la semana, dos, tres, cinco días, veinte años, ese efecto, esos picos y valles ya no van a presentarse de esa manera, sino que van a ser mucho más sutiles y mucho más estable ese efecto. Entonces, por eso es uno de los grandes beneficios de la cirugía. Esos picos y esas molestias que hay a veces cuando hay picos como disquinesias, movimientos involuntarios, movimientos coreicos, de baile, digamos, como de movimientos involuntarios del tronco, de los brazos, de las manos, al ser tan estable la terapia, esos efectos secundarios disminuyen o desaparecen. Entonces, eso es muy importante, que el efecto se mantiene en el tiempo, todo el tiempo que la batería está prendida. la batería se acaba o se apaga y vuelven otra vez los síntomas de Parkinson. Si no es una cura, también eso es importante. Es una muy buena terapia en ciertas personas, en ciertos pacientes, pero se termina la energía de la batería o se para la estimulación y los síntomas vuelven otra vez a aparecer. Y pueden haber algunos síntomas que llamamos, que aparecen síntomas de rebote, que son mucho más fuertes que los que se presentaban antes de la cirugía. Eso, eso digamos que no es bueno, no es bueno, pero tampoco, digamos, es, digamos, pues tan malo por decirlo de alguna manera, sino que es que hay que estar pendiente que la batería no se acabe, no se apague y pues estar pendiente para que siempre esté prendida o si se va a acabar la batería, cambiarla antes de que se acabe. No, pues hacer todos los trámites que sean necesarios con las EPS y con los seguros para que la batería no se muera, digamos, quede totalmente sin energía y pues los síntomas vuelvan otra vez a aparecer y pues con todas las molestias que presentaba antes. Entonces, esto es lo que muestra aquí efecto de medicamento, el tiempo on, que es una palabra en inglés que es el tiempo, digamos, lo que llamamos prendido en español, que es el tiempo en el cual el medicamento de la electricidad está haciendo su mayor beneficio y el tiempo off es cuando no hay medicamento, cuando no hay estimulación, entonces pues es cuando los síntomas aparecen y están presentes y molestos. Entonces, el tiempo on o el tiempo prendido es cuando queremos, o es el mejor estado en que queremos tener a las personas o los pacientes con Parkinson. la cirugía se define siempre en una junta interdisciplinaria, pues obviamente es importante que sea una junta seria, que sea una junta en lo posible presencial de los médicos y de los profesionales que han visto al paciente. Aquí pues nos sentamos o nos reunimos las personas que han visto al paciente y tomamos una decisión ya sea para cirugía o sea para otro tipo de tratamiento o en algunos pacientes vemos que de pronto uno o dos años antes de ser candidato a esa cirugía podemos ver que puede ser tiempo adelante candidato para la cirugía por algunas características de los síntomas y la enfermedad. Para tener en cuenta pues obviamente la autorización de la cirugía el seguimiento es de por vida como les comentaba independientemente del seguro que tengan o cambien de seguros pues el seguro debe proporcionarles el seguimiento en lo posible con el grupo donde se operó porque vamos a ver que esta cirugía es de muy alta precisión realmente el grupo o el grupo de cirugía sabe qué fue lo que hizo dónde dejó el electrodo exactamente qué fue lo que encontró para saber qué puede hacer luego años meses después en la programación del generador libre elección del equipo médico tratante de la institución tratante eso es pues está pues en la en las en las leyes no se cumple desafortunadamente muchas veces y la tecnología adecuada como les decía hay diferentes tipos de batería hay diferentes casas comerciales en general hay unas baterías que son no recargables y otras baterías que son recargables las baterías no recargables o los generadores no recargables son generadores que son muy buenos ambos van a entregar la misma electricidad es esa electricidad que entregan esas baterías es la misma que genera un marcapaso del corazón es la misma electricidad o los mismos principios que tenemos en la energía en nuestras casas en las tomas de tomacorrientes de nuestras casas lo que pasa es que al ser una batería no recargable quiere decir que pues no se le hace ningún proceso la batería viene cargada con una carga inicial y a través del tiempo va disminuyendo esa carga y la batería recargable es una es una batería que la persona o el paciente lo va a recargar usualmente una vez por semana una vez cada cada 7 días cada 5 días cada 10 días es un proceso muy sencillo que se hace en la casa es como cargar un celular se carga primero pues un cargador digamos valga la redundancia la redundancia y luego se carga la batería es un proceso que dura usualmente una hora dos horas en la casa no tiene que estar conectado a la pared o a la electricidad sino que puede estar haciendo sus actividades en el sentido de estar leyendo estar haciendo alguna actividad en la casa y es un proceso muy sencillo las baterías no recargables pues duran menos duran alrededor hablando de los parámetros para Parkinson duran 3 a 5 años usualmente eso quiere decir que a los 3 o 5 años hay que cambiar la batería o sea es una cirugía para cambiar solo la batería no cambiar el resto de electrodos o de cables y las baterías recargables tienen un tiempo de vida mucho mayor alrededor de 9 de 9 años 10 12 años y algunas pues digamos pueden durar 15, 20, 25 años entonces el desarrollo tecnológico nos ha ayudado en este tema o en este tipo de cirugía como ustedes lo pueden ver eso quiere decir que una persona pues en vez de cambiar la batería a los 3 o 5 años el cambio estaría a los 9, 15, 20 o 25 años eso es una gran ventaja porque se disminuyen riesgos de cirugía se disminuyen riesgos de anestesia se disminuyen costos también y entre menos cirugías pues hagamos en una persona pues es mejor bueno el proceso de la cirugía entonces después de la junta después de haber tomado una decisión de haber hecho un documento realizado un documento pues muy serio y firmado por los especialistas y la autorización del asegurador entonces pues hacemos la cirugía básicamente cuando hablamos de cirugía hablamos de dos cirugías en un solo día o en dos días diferentes ¿qué llamamos la primera cirugía? la primera cirugía es la implantación de los electrodos en el cerebro entonces es unas vamos a ver unos unos videos y unas fotos de cómo pues cómo hacemos el proceso de la cirugía es colocamos un marco como una especie de corona en la cabeza en el cráneo que nos va a ayudar a localizar los puntos exactos en coordenadas en los planos cartesianos X, Y, Z si recuerdan pues en bachillerato cuando veíamos geometría veíamos vectores y es básicamente determinar un vector por dónde entramos a dónde llegamos y unas coordenadas en unos ejes el marco de estereotaxia nos ayuda para determinar esas coordenadas en el eje X Y, Z y unos ángulos de adelante a atrás y de lado a lado esto lo hacemos también con ayuda de computador es una cirugía que pues que tiene mucha tecnología digamos alrededor y en los programas de computador nos ayudan bastante en esta en esta planeación y implantamos los electrodos cuando hablamos de los electrodos podemos implantar un electrodo o dos electrodos ¿qué hacemos usualmente? implantar dos electrodos uno a cada lado del cerebro en cada hemisferio cerebral uno en el derecho otro en el izquierdo ¿por qué? porque la enfermedad de Parkinson es casi por definición es una es una condición es una enfermedad que al final va a afectar ambos lados del cuerpo usualmente comienza en un solo lado del cuerpo lo que llamamos semi Parkinson entonces brazo y pierna derecha afectados el otro lado aparentemente normal y unos meses años después o incluso pues cinco o diez años después puede afectarse el otro lado entonces cuando hablamos de cirugía algunos grupos preferimos implantar de una vez dos electrodos cerebrales ¿por qué? porque nos ayuda a controlar mucho mejor los síntomas ya tendríamos beneficio en ambos lados del cuerpo y no solo en un lado del cuerpo porque eso puede complicar un poco las cosas bueno cuando hablamos de la segunda cirugía es la implantación de la batería y conectarlo a los electrodos cerebrales entonces implantación del generador de pulsos y la conexión con los electrodos cerebrales son son dos tiempos diferentes digamos dos anestesias diferentes entonces por eso se separan en la primera cirugía hay sedación la persona va a estar dormida adormilada digamos con algo de sueño y un poco desconectada del ambiente pero va a estar respirando sola va a estar va a poder hablar durante la cirugía va a poder abrir los ojos y de hecho en este tiempo de la cirugía se necesita que interactúe con el equipo médico con el neurólogo con el neurocirujano ¿por qué? porque necesitamos saber que estamos dejando los electrodos o el electrodo en el mejor sitio posible donde vamos a tener el mayor beneficio si la persona está totalmente dormida y anestesiada pues no vamos a tener esa retroalimentación de la persona entonces a pesar de hacer unos procesos muy juiciosos de planeamiento de organización de coordinación de saber exactamente por dónde vamos a entrar y dónde llegar siempre es mejor confirmar en el momento en vivo con la persona pues en cirugía que estamos dejando el electrodo en el mejor sitio entonces en un momento de la cirugía la persona va a estar despierta obviamente sin dolor va a estar cómoda va a estar boca arriba y pues necesitamos que interactúe con nosotros de seguir algunas órdenes digamos en el sentido de abrir cerrar la mano de mover el brazo incluso en algunos en algunas cirugías le pedimos que dibuje o que escriba que escriba su nombre para determinar que estamos en el mejor sitio donde vamos a tener el mayor beneficio que mueva los ojos que saque la lengua que diga su nombre los días de la semana por ejemplo y eso lo hacemos de manera rutinaria en cirugía suena un poco digamos como como llamativo este tipo de anestesia pero ya con los avances también de anestesia con los fármacos de anestesia podemos manejar muy bien a una persona varias horas en cirugía seis ocho horas en la sala de cirugía colaborando y sin ninguna molestia bueno de hecho también el cerebro como tal o sea la sustancia del cerebro no duele no tiene no tiene terminaciones nerviosas para dolor entonces realmente lo que duele y lo que adormecemos también con anestesia local es la piel el hueso y unas membranas que hay fuera del cerebro entonces digamos que cuando ya estamos trabajando con los electrodos adentro en el cerebro pues digamos que no va a haber ninguna sensación de dolor del paciente de la persona y la segunda cirugía si ya es un poco más dolorosa se hace con anestesia general y ya no necesitamos pues que la persona esté despierta y hablando o comentando pues lo que estemos pues hablando entonces digamos que son dos cirugías que se pueden hacer el mismo día de cirugía es prácticamente todo un día de cirugía o se pueden hacer en dos días separados un día y al otro día la segunda cirugía o incluso separados varios días entre una y otra cinco días una semana después incluso la persona puede irse a su casa y una semana dos semanas después viene y se le coloca la se implanta la batería y se conectan los electrodos en cirugía pues esta es parte digamos como de lo que hacemos en cirugía está la persona el paciente boca arriba hay un grupo grande de personas está el anestesiólogo y sus auxiliares está el cirujano el segundo cirujano está el equipo de rayos X también porque necesitamos confirmar que estamos dejando el mejor sitio de los electrodos también está el neurólogo el neurofisiólogo con su equipo del microregistro las enfermeras los auxiliares y demás entonces es un equipo grande aquí tenemos unas fotos de una cirugía que hicimos acá en la institución el planeamiento de la cirugía se hace en computador en unos programas de computador especiales que nos permiten reconstruir en diferentes planos el cerebro tenemos realmente una información tridimensional del cerebro este planeamiento se hace usualmente con basado en una resonancia que se hace unos días antes de la de la cirugía digamos que ya sabiendo la fecha la hora de la cirugía programamos usualmente una semana antes la toma de esta resonancia que es una resonancia especial en lo posible pues el médico debe estar presente el cirujano debe estar presente para confirmar que tenemos la mejor información es decir que la resonancia no quedó movida por el temblor que tenemos la información de los sitios donde vamos a a operar y a dejar los electrodos aquí ya estamos en salas de cirugía este es el marco de estereotaxia lo que les comentaba es como una corona aquí tenemos la cabeza del paciente el marco va en la cabeza del paciente y lo fijamos al cráneo en cuatro puntos dos puntos digamos dos pines o digamos dos tornillos por decir algo adelante y dos pines o tornillos atrás en la parte de la nuca digamos en la parte occipital de esa manera lo fijamos al cráneo y vamos a tener ya las coordenadas de donde dejar los electrodos aquí tenemos pues parte de la disposición en cirugía aquí está la cabeza del paciente hacia abajo pues está el paciente hablando tosiendo donde está la anestesia el neurólogo aquí tenemos algo pues digamos que de pronto no se ve muy bien pero la persona está respirando sola está despierta y acá estamos haciendo el orificio en el cráneo son orificios muy pequeños vamos a ver en esta en la siguiente diapositiva son orificios de 14 milímetros no es una cirugía pues donde pues de pronto algunos se pueden imaginar que se levanta todo el cráneo o gran parte del cráneo del hueso es realmente una cirugía a través de unos orificios a través de los cuales vamos a registrar el cerebro y a dejar los electrodos aquí tenemos el orificio es un orificio pequeño y a través de él es que se hace toda la cirugía en un lado y en el otro también entonces no es no es una cirugía pues realmente que sangre mucho usualmente no se reserva sangre la pérdida digamos de sangre o el sangrado es mínimo aquí tenemos pues el hueso el orificio y aquí pues tenemos la membrana del cerebro la dura madre bueno después de de hacer los orificios vamos a a mapear o a registrar lo que llamamos microregistro del trayecto y del sitio donde vamos a dejar el electrodo porque hacemos un registro porque necesitamos censar célula a célula saber que vamos a dejar el electrodo en el sitio o en la parte motora del núcleo cuando nosotros hablamos de los sitios que les comentaba del globo palio interno del tálamo del núcleo subtalámico es como hablar de todo este salón de todo este auditorio si el núcleo subtalámico puede ser todo este auditorio y el núcleo subtalámico tiene varias partes tiene una parte motora una parte que controla el movimiento tiene una parte grande que es emocional y otra parte grande que es asociada a la memoria entonces pues obviamente si si queremos mejorar el movimiento y ese es el objetivo de la cirugía el objetivo de la cirugía en general no es mejorar la memoria en general no es mejorar la parte emocional sino es mejorar el movimiento cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson pues y muchos de ustedes lo conocen lo viven la enfermedad de Parkinson tiene unos 40 60 síntomas entre síntomas motores o sea síntomas relacionados con el movimiento y síntomas no motores o sea síntomas relacionados con la parte afectiva con el sueño con la vida sexual con el funcionamiento del intestino de la vejiga y demás entonces eso también debe ser claro el objetivo de la cirugía es mejorar el movimiento en brazos piernas puede que algo él habla y eso es digamos que las expectativas tanto del grupo médico como del paciente y su familia deben ser muy claras y muy aterrizadas para pues digamos que para tener un buen resultado entonces ¿por qué registramos el cerebro o el sitio donde vamos a dejar el electrodo? porque queremos dejar el electrodo en la parte motora si como les decía si esta auditoria es el núcleo subtalámico solo por ejemplo esta esquina puede ser la parte motora es una parte muy pequeña de todo el núcleo de todo el volumen del núcleo entonces esa esquina es la que vamos a buscar y vamos a a mapear y a registrar y dejar el electrodo permanente ahí se hacen con unos electrodos muy delgados muy muy pequeños se llaman microelectrodos porque la punta es de micras son 7 micras de punta es algo muy muy fino mucho más fino que un cabello y lo que registra son las células donde está en la punta del electrodo bueno aquí tenemos pues bueno parte de la de la disposición de cirugía en la persona pues con el marco de estereotaxia que está en la cabeza del paciente boca arriba en pues la incisión digamos o la cicatriz o la herida varía mucho de los grupos quirúrgicos hay algunos que hacen algunos hacemos esta incisión algunos hacen unas incisiones más pequeñas más rectas eso varía mucho y cada quien pues defiende su incisión digamos que lo importante a veces no es tanto la parte de la incisión sino pues vemos el efecto benéfico de la cirugía y luego crece el cabello y no se va a notar como como ustedes van a ver también en pues en el panel de personas o de pacientes realmente si uno no supiera o no dijera que estaba operado o que fue operado realmente nos por cicatrices no no se dan cuenta en las demás personas aquí tenemos parte también de lo que hacemos ya más actualmente la cabeza del paciente destacada el equipo de rayos X los electrodos de registro aquí acá estoy yo en cirugía aquí pues están todos los cables que tenemos para registrar y determinar exactamente dónde vamos a dejar el electrodo la persona en cirugía el paciente acostado boca arriba acá está el doctor Bernal haciendo las pruebas con los brazos aquí también y el equipo de registro digamos que es un programa de computador que tiene pues un computador es un portátil en este caso el doctor Bernal el neurólogo va a poder ver las descargas eléctricas de las células donde está la punta del electrodo y escucharlas esa es la razón por qué tiene audífonos porque el equipo nos permite transmitir esas señales eléctricas a sonidos entonces vamos a ver las descargas eléctricas del cerebro y las vamos a escuchar realmente estamos escuchando las células las neuronas del cerebro en esta cirugía el doctor Bernal las está escuchando en este caso cada punto del cerebro cada núcleo del cerebro suena diferente descarga eléctricamente diferente tiene un patrón diferente y se escucha diferente entonces cuando hablamos del núcleo subtalámico en la enfermedad de Parkinson tiene unos patrones y unos unos sonidos diferentes el cerebro hemos quedado la diferente a que si tuviera otra enfermedad una distonía un temblor y eso lo eso lo hacemos pues yo sé que de pronto a veces estas cosas suenan como o estos temas suenan como de pronto de televisión de Discovery Channel de History Channel pero realmente estas son tecnologías y manejos que ya hacemos en nuestro país y en nuestras instituciones aquí está pues si ponemos un poco de atención aquí las descargas estas son descargas eléctricas de las células donde está el electrodo en ese momento y después de la de la cirugía pues lo que vamos a ver son estas radiografías o estas estas imágenes entonces tenemos dos electrodos implantados aquí tenemos la punta con los contactos implantados esta es una radiografía de lado lo que llamamos lateral de cráneo y esta es una de adelante hacia atrás aquí vemos los electrodos implantados en sitios profundos del cerebro en este caso en el núcleo subtalámico y los electrodos van debajo de la piel por debajo de la piel se conectan por debajo de la piel del cuello aquí van bajando al pecho y luego vemos acá la batería o el marcapasos porque realmente podríamos hablar de marcapasos cerebral en este caso no es un marcapasos del corazón sino es un marcapasos del cerebro coordina ordena y organiza las descargas y las oscilaciones de las células del cerebro entonces aquí tenemos la batería conectada a los electrodos aquí la vemos por debajo de la piel por encima del músculo es algo que se puede sentir por debajo de la piel depende del tamaño de la batería complicaciones o riesgos realmente en buenas instituciones en buena mano los riesgos son digamos que bajos son más bien no son usuales menos del 5% en general se describen en algunos casos pues hay menos porcentaje 1% no más en algunos otros casos o instituciones un 20% que puede llegar a ser alto entonces tenemos sangrado cerebral y obviamente es en la primera cirugía donde entramos al cerebro por eso es que es importante un buen planeamiento un grupo médico juicioso con tiempo suficiente para dedicar en todo este proceso ¿por qué? porque yo les decía la resonancia se hace una semana antes y en esa resonancia vamos a hacer un planeamiento vamos a ver por dónde entramos a dónde llegamos y vamos a evitar las venas y las arterias en el trayecto ¿para qué? para disminuir riesgos de sangrado para no ir a romper una vena a romper una arteria y tener un sangrado cerebral que pues complica la situación afortunadamente cuando se presentan son muy bajos o sea son muy perdón son muy pequeños que se absorben solos y no hay necesidad de hacer algo más y en algunos casos afortunadamente no muy usuales el sangrado es grande que tengo que pues llevarlo a cirugía de nuevo y pues de llenar ese sangrado la infección que es una complicación bastante importante para mí la más digamos pues temible digamos ¿por qué? porque al infectarse al colonizarse la batería los cables y demás pues es muy difícil llegar a curar esa infección toca retirar los electrodos toca retirar la batería hacer una cirugía para retirar todo el implantable tratar con antibióticos y perder todo el esfuerzo que se hizo para llevar la cirugía todo el beneficio también de la cirugía y en los costos es literalmente botar dinero a la basura entonces pues la responsabilidad de todos en este tipo de cirugía es grande tanto de los médicos porque pues es una responsabilidad social también cuidar los recursos del sistema de salud y el mal funcionamiento del implantable cuando los cables pueden romperse pueden fracturarse eventualmente las baterías de pronto no funcionar bien pero son sistemas que cada vez son de mejor calidad los van mejorando y tenemos sistemas muy muy buenos pero esto puede suceder menos del 1% puede suceder que el cable en el cuello que es la zona más móvil se pueda romper o el electro del cerebro se pueda desplazar hacia afuera o eventualmente hacia adentro y relacionadas con la estimulación efectos secundarios yo les decía que el núcleo subtalámico o el globo palio interno tiene sitios relacionados con otras funciones diferentes del movimiento entonces si estimulamos el área emocional podemos producir con la estimulación eléctrica podemos producir depresión alucinaciones ansiedad insomnio entonces digamos que son efectos secundarios que pueden complicar en vez de beneficiar pueden complicar la terapia y el bienestar de la persona efectos secundarios como contracciones involuntarias eventualmente convulsiones trastornos del habla la persona después de la cirugía pues no habla bien o no puede hablar bien se le apaga la estimulación y habla mucho mejor entonces vemos que algo sucede ahí que hay que revisar y la mejor oportunidad siempre va a ser la primera la primera oportunidad digamos la primera cirugía no es el hecho de estar haciendo cirugías para tratar de corregir lo que de pronto al principio no se hizo bien porque no va a ser lo mismo siempre la mejor oportunidad es la primera aquí tenemos pues algo para mostrar pues de complicaciones de infecciones este es un un paciente que fue operado pues fuera del país también tenía una infección en el cuero cabelludo también pues desarrolló una estiomelitis aquí tenemos dos punticos por el cual salía pus salía el material puro lento y esto pues fue crónico ya llevaba varios meses seis ocho meses con este drenaje y la infección colonizó los cables bajó por los cables del cuello y llegó a la batería aquí tenemos esto es una una infección alrededor de la batería lo que hicimos bueno acá tenemos una foto ya digamos de todo el campo acá tenemos los puntos de drenaje salía pus y aquí tenemos los cables infectados por debajo de la piel y la batería también infectada con pus alrededor de la batería entonces pues eso es lo que realmente no queremos que suceda cuando sucede también hay que saberlo manejar muy bien y pues en este caso lo que se hizo fue retirar el sistema y eso es lo que no lo que no quisiera más que sucediera pero pero digamos que por todas las acciones médicas o humanas tienen beneficios y pueden llegar a tener complicaciones o consecuencias negativas entonces lo importante no es negarlas y decir que aquí no hay nada sino que pues aquí hay algo que hay que tratar y pues el manejo es retirar el sistema y volver a la sala de cirugía eso es digamos que de manera muy muy general lo que es la cirugía de Parkinson tienen alguna pregunta yo creo que de pronto en este momento unas tres preguntas para mí y luego pasamos al panel de pacientes ¿cuántos electrodos mínimo o máximo se pueden implantar? se pueden se pueden implantar pues digamos los electrodos que necesitemos usualmente es uno en cada lado del cerebro en algunos casos necesitamos después implantar otros electrodos digamos que otro en el lado derecho otro en el lado izquierdo al final digamos terminarían quedarían cuatro electrodos digamos que no es lo usual pero se puede realizar y la tecnología nos permite hacerlo además perdóname además del titanio que otro material metálico costosas también que lo que van a hacer es facilitar que la electricidad sea mucho más confiable en esos electrodos otra pregunta si doctor usted mencionaba que los efectos no motores se buscan no afectar no tocar pero usualmente en la parte digamos sensorial o emotivación ¿qué cambios puede presentarse? si digamos que en principio el objetivo no es digamos como afectar esa parte emocional lo que si ve uno es que haciendo una muy buena cirugía con una muy buena ubicación de los electrodos esa parte emocional puede mejorar por diferentes factores porque se siente mejor para moverse porque se mueve mejor porque duerme mejor porque habla mejor camina mejor entonces pues digamos que beneficios se ven pero el objetivo primario o principal de la cirugía no es la parte emocional ni la memoria a veces ya por por mala colocación de los electrodos lo que hace es empeorar esa parte emocional si digamos que lo que les decía puede haber depresión puede haber ansiedad puede haber insomnio ocasionado por la estimulación eléctrica incluso pues afortunadamente cada vez es menos los grupos que hacen este tipo de cirugía pues van teniendo más experiencia también en algunos momentos habían reportes de suicidios pues en cirugías no muy bien realizadas en personas pues que que tenían de pronto alguna no muy buena candidatura para la cirugía pero digamos que el tema es bastante serio por eso es importante hacer el trabajo juicioso de seleccionar muy bien el candidato de mirar muy bien las opciones de manejo y si se han agotado las opciones ya convencionales y estándar la cirugía a nivel mundial ya digamos que tiene muy buena indicación digamos que ya la cirugía lleva alrededor de unos 25 años en el mundo la cirugía con cables y baterías entonces realmente hay muy buena experiencia en el mundo para poder recomendar y decir bueno la cirugía en este paciente sirve por estas razones o en este caso no sirve por estas y estas razones y también es importante tener en cuenta que lo que hace la cirugía es en general lo que hacen los medicamentos yo les mostraba una tabla pero en una gráfica en el cual mostraba el tiempo on y off los picos y valles digamos que si hay beneficio con los medicamentos digamos que eso es un punto positivo o favorable para eventualmente pensar en cirugía hay personas que no responden muy bien en los medicamentos entonces pues digamos que en principio no serían muy buenos candidatos y también es importante que los síntomas que mejoran con los medicamentos se espera que mejoren con la cirugía los síntomas que no mejoran con los medicamentos se espera que en general no mejoren con la cirugía a veces nos llevamos sorpresas gratas y pues síntomas que antes no mejoraban mucho con los medicamentos con la cirugía mejoraron o desafortunadamente a veces no sorpresas de pronto o situaciones no muy gratas en el sentido que algunos síntomas que mejoraban antes con la estimulación no mejoran entonces digamos que ese es ese es un panorama una última pregunta yo sé que hay muchas preguntas y las podemos responder pues al final también una última pregunta digamos la operación en el caso de que digamos los medicamentos están presentando los medicamentos digamos lo de que alcance digamos para hacer esa operación digamos lo de económica está es adsequible para los pacientes sí usualmente pues digamos lo que sucede en la gran mayoría de veces por no decir casi el 100% de las veces es que los seguros lo cubren o lo deben cubrir llámese EPS ARS pólizas y demás entonces hay diferentes escenarios en el sistema de salud pero está muy bien indicada en el sentido que no es una cirugía estética que eso está totalmente excluido en el sistema de salud de las coberturas y pues digamos que es un tratamiento médico no es algo experimental no es investigación digamos que yo les decía pues esto ya lleva varias décadas en el mundo en Colombia también varias décadas y hay muy buena evidencia científica muy seria que pues que soporta que la cirugía tiene muy buenos beneficios o sea tiene muy buenos beneficios en pacientes con Parkinson cuando está muy bien indicada que eso también es lo importante digamos que que puedo decir yo hay digamos posiblemente pocos bolsillos que pudieran manejarlo de pronto de manera pues particular directamente pero siempre lo mejor es manejarlo por el seguro alguna complicación alguna situación siempre es mejor manejarlo pues por el seguro que para eso están para cubrir las situaciones de salud y de vida de las personas bueno yo creo que pasamos entonces al panel de pacientes dar a don Oscar segura al frente don Oscar pues tiene Parkinson y ya fue operado aproximadamente hace un año aquí en la institución don José Abel Ángel también por favor al frente muchas gracias por la por la colaboración y la la voluntad de querer pues expresar y mostrar su testimonio y doña Marilanda Serrano por favor al frente bueno pues de nuevo muchas gracias yo quiero pues hacer algunas preguntas unas dos tres preguntas y pues quiero que ustedes escuchen de primera mano las experiencias que ellos tuvieron antes de la cirugía en el proceso de la cirugía y que ha pasado luego de la cirugía entonces pues quiero preguntarles antes de la cirugía cuál era la situación en el sentido de síntomas motores de medicamentos digamos de tratamiento cómo se sentían y cuál era la situación que tenían antes ya buenos días a todos bueno este proceso antes de la cirugía era muy muy profundo mis movimientos eran muy muy empecé con movimientos suaves pero a medida que no estaba haciendo tiempo mi movimiento era que no podía estar acostada estar sentada muy 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 constante y a partir de los dos que se me trató esta semana empezaron otros movimientos que son que se llaman disquidencias que es como un guardilado con un movimiento más fino y he mejorado con la cirugía un 50% y ya me puedo vestir y ya puedo valerme por sí sola y ya puedo hasta cocinar si si quiere más pues damos paso a don Isabel y a don Oscar y luego pues hablamos de lo que es el proceso de la cirugía y luego de los efectos de la cirugía antes de la cirugía yo vivía pegado al piso es decir para caminar era muy difícil en una de las disquidencias estaba tomando más o menos ocho o cien mil años de estaleo y cuatro con un cinco de la mil persona y tenía también disquidencias también muchas muy molestas bueno muchas gracias José Abel y don Oscar buenos días para todos bueno antes de la cirugía yo tenía muchos problemas igual que ellos igual que muchos los profesores que presentes disquidencia movimiento sobre todo los retos que se llevaron de la roja que eran gastadores ir al baño cada rato sueño profundo cuál es el tipo que con la cirugía un cien por ciento fueron sucarados bueno muchas gracias respecto al proceso de la cirugía cuando hablamos o les mostré el cómo se hace la cirugía pues de pronto algunos pueden estar asombrados de cómo se hace de cuánto digamos qué tan cómodos están en cirugía cuatro seis ocho horas o de pronto más pues yo les siempre que les comentan las personas en el consultorio les digo que es un proceso que muchas personas recuerdan como digamos como cualquier otro proceso no es un proceso que es traumático que es doloroso que es pues de pronto torturante quiero que pues ustedes hablen y comenten al auditorio en cómo fue el proceso de la cirugía el proceso de la hospitalización y unos días después de la cirugía correcto en verdad no fue totalmente consciente por lo menos para mí en las primeras de la cirugía que el doctor lo explicó aquí fue inconsciente donde yo iba para los 17 el tema de la mano o el pie yo iba moviendo la mano el pie etc finalmente nunca valoroso y siempre conmigo los lejos ¿no? nosotros tenemos que el doctor responsable y el doctor no fue ninguna inconveniente los que se tratan los casos de la hospitalización para mi experiencia la cirugía realmente fue muy buena no hay ningún dolor no es molesta bueno ¿y Marilanda? para mí la experiencia de la cirugía fue una experiencia placentera no hubo ningún dolor no no tuve ningún dolor ni en los momentos de la cirugía y después tanto se me llevó la salida al día siguiente ¿no? ¿cuánto se le hicieron? yo pensé que iba a dejar unos 3 o 5 días por lo menos aquí en la clínica pero no la cirugía es un muy buena para esta gracias a Dios pues que en las manos del primer médico como es el doctor que me salve primero es las manos de Dios después en el programa de ser médico y pues yo me siento contenta porque a mí se me quitaron totalmente las desvivencias cero desvivencias para nada de las desvivencias y me llevo olvidado de cumplir los años de la cirugía y para nada si me siento ahora bien ya puedo salir las mejorías han sido excelentes Marilanda después de la cirugía ¿cómo califica la mejoría su calidad de vida su vida realmente? si mi calidad de vida ahora es un 80% y la mejoría también siendo un 60% claro que esto con ayuda de los medicamentos ¿no? porque cuando ya he bajado el medicamento la cantidad antes estaba tomando como más de una pastilla pastilla y media de medicamentos de Europa ahora estoy en una nomás en dos partes una pastilla en dos pares en el día y me he sentido bien si a veces me he olvidado tomar la pastilla por la mañana a veces se me olvida esto quiere decir que se me va olvidando que no no estoy sintiendo el malestar bueno muchas gracias don José Abel el resultado es maravilloso porque pues el movimiento las disquiencias el 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 no estoy tomando ningún tipo de medicamentos para que es una ventaja muy grande todavía es lo malo sigo siendo el gerente de mi empresa sino siendo autónomo como taxi todos los días, para que tenga automóvil en movimiento, automóvil. El problema es la voz. Yo creo que no pertenece a Parkinson. Es decir, cuando uno tiene siete infanos con Parkinson, tiene los achaques de la gente. Se pueden confundir, no pueden confundir. Está en el Instituto de Metropolitano, con un sistema de Parkinson, que es un mundo. Yo lo estoy haciendo. Muchas gracias, José. Y don Oscar. Bueno, yo creo que después de la operación, la enfermedad de la pandemia me valoró un cien por ciento, porque ya puedo conseguir mi edicto y puedo vestirme de toro, alimentarme, etcétera. Además, con las cosas que el día de hoy uno va a quitar drogas, sobre todo, de tomar tantas pastas que me sentía a morir, de tomar tantas pastas, de tomar tantas pastas, ahí te parece. El tema es tomar más de ese trabajo. Ahora ya está más tranquilo, por eso, y ya que veían que hoy, al distinto de los controles, pues mejor la tosada de día más. Muchas gracias. Hay varios, hay dos, tres puntos que quiero tocar y quiero que escuchen y darle la palabra a las esposas de, pues a la esposa de don Oscar y a la esposa de don Josabel también para que escuchen la opinión y el punto de vista del familiar, del acompañante o del cuidador o del coequipero. Hay varios puntos. Uno es que la cirugía en general es de muy corta estancia en la clínica o en el hospital, es prácticamente de un día para otro, solo una noche en la clínica o en el hospital y al otro día usualmente se sale para la casa. No es una cirugía en general dolorosa, por mucho manejamos acetaminofén o dolex y muchos, y algunos, ni siquiera toman medicamento para el dolor. A pesar de ser pues una cirugía profunda, invasiva, digamos que el dolor es muy manejable, es casi que lo que le refieren a uno de los pacientes es una molestia muy manejable que pues con dolex o acetaminofén se maneja muy fácilmente. Y en el tema de los medicamentos pues estamos viendo o están escuchando testimonios que en general pues los buscamos en el sentido que pues puedan disminuir los medicamentos o suspenderlos. No es lo usual, digamos que no es una garantía en la cirugía de suspender los medicamentos o llegar a no tomarlos, pero en muchos casos sí se siguen tomando. Esperamos que a menos dosis, un 50%, o sea la mitad de la dosis, que algunos medicamentos se puedan suspender y pues eso favorece también a disminuir efectos secundarios, efectos en el estómago, en el hígado, en los riñones, efectos en el estado de alerta. Algunos medicamentos que adormecen y pues eso, vemos que se puede disminuir pues con la cirugía. Y además también los costos de los medicamentos, algunos de ellos pueden llegar a ser también bastante costosos al mes. Bueno, yo quiero darle la palabra a Cristina, ella es esposa de don Josabel y quiero pues que nos cuente su experiencia, su punto de vista en general desde antes de la cirugía, en lo que fue el proceso de cirugía y ahora que ya llevamos aproximadamente un año después de la cirugía. Bueno, yo quiero agradecerle realmente al doctor Josabel, porque realmente la cirugía fue, como dijo José Adel, un éxito, ha sido un cambio muy grande. Él, como decía, estaba pegadito al piso, y le costaba muchísimo trabajo. Las disminentes, porque estaba tomando bastante medicamentos, creo que eran dos pastillas, una de 200 y otra de 75 y 75. Yo creo que siempre era bastante más extranjero. Y, bueno, como él les contó, estaba sin medicación y tanto todo el doctor nos mandó hace un mes, más o menos. Está muy bien. El sueño ha mejorado muchísimo. Antes le costaba más trabajo permanente desde el primer noche. Creo que ha sido una experiencia bien especial, bien bonita, y creo que todos en casa, mis hijos, todos estamos felices de verlo también. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Emilce, ella es esposa de un Oscar seguro. Buenos días, soy la esposa de un Oscar. Este trayecto de la enfermedad nos Lukie, a nuestra familia, y fue un éxito la cirugía. La cirugía mejoró la calidad de vida, tanto del paciente como de nosotros los cuidadores y la familia mental, les volvieron a ser como más, tuvieron más seguridad en sí mismos, se volvieron más independientes y por eso sigue trabajando, ayudo mucho a la vida cotidiana, volver a vestirse solo, la comida, el volver a manejar, tener más independientes y nuestra vida también, yo estoy de acuerdo con la tendencia porque fue ese, gracias a Dios. Gracias Emilce y quiero darle también la palabra a don Arturo que es esposo de Marirlanda. Muchas gracias doctor, Arturo Campos es esposo de Marirlanda, nosotros estamos muy felices con esa cirugía que le hizo el doctor a mi esposa porque antes de la cirugía no me llegaba mucho, para vestirse, para vestirse solo, necesitaba mucho más acompañamiento que ahora, la cirugía le había hecho perder el parque, se le había hecho perder demasiado peso, la disminencia era terrible, no se podía contratar, es un movimiento involuntario, pero después de la cirugía ha venido un cambio bastante notorio, se puede manejar por si sola, como ella decía, hasta preparada los alimentos de ahora y no necesita tanto acompañamiento como antes, que había que estar pendiente a toda hora de ella, ahora implica que eso, ha sido un cambio total para la satisfacción de nuestro hogar y para lo que es tarde de ella, de su familia y de ellos. Es agradecido muchísimo al doctor González ese conservo y esa manera como nos dio para ayudar a poderlos hacer de estas cirugías, nos costó mucho trabajo porque del seguro nos costó problemas por todas las puntas, tuvimos que batallar, inclusive tuvimos que acudir a la, a la, a la, ¿cómo se dice? A la UTER. Y pues como nos lo haré, la probaron, pero se lo lo haré a todo el equipo de clínica de Santa Fe y fue una maravilla para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quiero pues anotar también algo que comentaban, es la ganancia en la calidad de vida. Obviamente lo que buscamos es, es independencia, mejoría en la calidad de vida, llámese movimiento, llámese sueño, llámese habla, marcha, caminar y que la persona sea independiente, ¿sí? Que si está trabajando, pues siga trabajando y siga siendo útil para, pues para ella misma, para su hogar y para su, su trabajo, su empresa. Eso, eso es muy importante. Obviamente, buscamos o tratamos que, que no se pierda el trabajo por el Parkinson, que no se incapacite, que no se pensione, etcétera, si esa, si la situación pues no da para esa situación, digamos que, lo que queremos es que las personas sigan su vida. Yo les comento a muchos de ustedes en el consultorio y les digo, mire, el Parkinson es una circunstancia, ustedes son mucho más que un nombre que dice Parkinson, la vida debe seguir, hay pues personas, celebridades, artistas, políticos, intelectuales en el mundo que han tenido Parkinson y tienen Parkinson y pues han hecho muchas contribuciones y contribuciones importantes a la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, la vida debe seguir y debe seguir pues con sus, con su familia, con su trabajo, con sus ideales y sus proyectos y no de pronto por algunas circunstancias dejarse bajar o opacar, pues por una, por una situación de salud que es muy manejable, que podemos tener terapias, medicamentos, incluso cirugía con muy buenos resultados. Eso pues digamos como para concluir, yo creo que, pienso que tenemos pues la, la oportunidad de interactuar el auditorio con, con don Oscar, don Josabel y Malirlanda. Ahora, empecemos pues con una pregunta, ¿quién quiere pues preguntarles a ellos algo respecto a, antes de la cirugía, de la cirugía o después? Buenos días, mi nombre es Esperanza Torres, soy la esposa de un paciente que tiene Parkinson. Me ha interesado siempre el tema de la cirugía, pero quiero saber que ustedes, después de la cirugía, esa cirugía, esa cirugía, esa cirugía que tiene en el pecho, ¿qué tanto les afecta en su día de hoy? Porque una cosa es que los cirugía les mejoró la calidad de vida en cuanto a los movimientos, en cuanto a la parte física exterior, pero la parte interior, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo les ha cambiado? Bueno, el implante realmente no se siente, no se siente para nada. Por aquí tiene un pavisito, no se siente ni para dormir, digamos si no se siente mucho que le va a molestar. No, para nada. Tampoco siente usted como una protuberancia, que lo siente ahí, que le molesta, que es de la chica que se pasa en la mano. No, tampoco. Para nada, es como si no lo hubiera hecho, no hubiera nada de eso. Sí, realmente no hay ninguna sensación de incomodidad con mi corazón. Simplemente, cada tres de los días, por ejemplo, no hay un sistema con el otro, cargar la prima, cargar la trina y si vengo a hacer que ser solamente cálter el buen día, si cada cuarto día no me comprobemos. ¿Vean Oscar? No, no, no da más. que realmente no es nada. Yo me acuerdo que lo tengo ahí. Oye, como le dije a usted, yo no me acuerdo nada. Como en la noche, cuando lo vuelvo a la gente, no sé, la otra vez, lo siento, pero no es nada. Es un buen dinero, como lo daba este suyo, eso. Le ha dado la perdura de la otra. Bueno. Bueno, muchas gracias. Una siguiente pregunta. Muy buenos días. Bueno, primero que todo me voy a agradecerles a los panelistas que nos están colaborando hoy. De hecho, es de gran motivación para los pacientes que padecemos esta enfermedad. Alguna oportunidad quisiera también estar compartiendo esos buenos resultados que ustedes han tenido. Según el desarrollo de vías, les agradezco por esta oportunidad que me han dado. Y quiero salirme un poco del protocolo, del seguimiento del programa y la pregunta es más para el doctor. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a esta cirugía? Sí, realmente las indicaciones de cirugía son varias. No podemos decir que hay como una especie de receta, pero pues tenemos en cuenta muchos factores. Primero, ¿qué tratamientos se han hecho? Que se haya agotado la terapia, que se haya hecho terapia realmente. Y en eso, pues, yo pienso que tenemos un poco de tiempo para comentar. Y es que la terapia, llámese terapia física, ocupacional y de lenguaje, es muy importante para el tratamiento. Cuando vemos pacientes en el consultorio, o hablamos en el consultorio, les digo que tomen la terapia como un medicamento. Y de hecho está demostrado. El ejercicio, el estiramiento, llámese deporte, natación, atletismo, yoga, terapia de lenguaje, canto, por ejemplo, karaoke, baile, generan químicos que hacen falta en el cerebro en una persona con Parkinson. Entonces, es como un medicamento. De hecho, hace unos meses terminamos un estudio de investigación acá en la Santa Fe de ejercicio en bicicleta tándem, que es esa bicicleta que tiene dos puestos, uno adelante y otro atrás, en personas con Parkinson. Y los resultados, pues estamos analizándolos, pero son muy buenos. El ejercicio es un medicamento. Hay que tomarlo juiciosamente y con la seriedad que se toman los medicamentos. Así como se toman la levodopa, el premiprexol, se coloca en el parche, etc. Hay que hacer ejercicio dos, tres veces por semana o cuatro veces por semana, porque eso ayuda a mantenerse físicamente mejor y mentalmente mejor. Bueno, eso respecto a la terapia. Cuando también se han agotado los medicamentos, que pues digamos que en general en Colombia disponemos de los medicamentos estándares, que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo en general, cuando vemos complicaciones de la enfermedad en el sentido de disquinesias, de posturas distónicas, de calambres, cuando vemos complicaciones también de los medicamentos, que por ejemplo toman la levodopa y presenta disquinesias o distonía asociada a la toma del medicamento. Cuando vemos en general también que la calidad de vida se está afectando, cuando podemos prevenir, digamos, pues un retiro laboral, por ejemplo, una alteración de la dinámica familiar en ese sentido. Y pues obviamente que el Parkinson, o sea que sea un Parkinson, una enfermedad de Parkinson como tal, porque pues hay Parkinsonismos también que son enfermedades o situaciones que son parecidas al Parkinson. Y también hablamos de manera muy general ni muy temprano en la enfermedad, ni muy tarde, en el sentido de, pues usualmente cuatro o cinco años de diagnóstico no se, digamos, no se debe operar en general, aunque la tendencia en el mundo es a operar un poco cada vez más temprano, a los tres años, digamos. Lo que pasa es que si se opera muy temprano o se hace este tipo de tratamientos muy temprano, pueden confundirse enfermedades que parecen Parkinson y no ser Parkinson. Entonces, la prueba del tiempo o la evolución es la que nos permite saber si es Parkinson o es otra enfermedad o parecida a Parkinson. Y no muy tarde en la enfermedad cuando ya no hay un beneficio realmente claro o de pronto, más bien de pronto estético. Entonces, por eso es que es importante considerar mucho la calidad de vida, la expectativa que tiene la persona de vivir, de trabajar, de ser funcionante y desarrollar sus ideas y sus proyectos. Y, bueno, respecto a tocaron en los comentarios, tocaron un tema de la edad o preguntaron algo de la edad. La edad como tal no es una contraindicación. Se pueden operar muy temprano, o sea, muy jóvenes, cuando hay Parkinson genéticos, por ejemplo, que son inusuales o excepcionales. Digamos Parkinson de 18 años de edad, de 20 años de edad, con Parkinson se pueden operar, si hay buena indicación, como también se pueden operar personas de 90 años. Es más el estado de salud en general que el número que indique la edad o la cédula. Digamos, yo siempre les comento ahí, puede haber una persona, una persona con Parkinson de 45 años de edad con ciertas condiciones de salud, diabetes, tensión, problemas de riñón, infartos del corazón, comparado con una persona de, por ejemplo, de 70 años, con solo una tensión arterial alta, muy bien controlada, digamos que posiblemente uno dice, bueno, es más candidato la persona de 70 años que la persona joven que tiene muchas comorbilidades, muchas situaciones de salud. Entonces, digamos que en general no es el número, es más las condiciones de salud y cómo se encuentre la persona en ese momento. Siguiente pregunta. Muy buenas, muchas gracias por colaborar con el testimonio. Yo quisiera preguntar si tuvieron problemas de médicos, en el sentido de que tuvieron que dar muchas vueltas con muchos médicos hasta llegar a la Fundación Santa Fe. Lo digo porque yo tengo diagnóstico hace un año y medio, pero fue una bolestrita de un médico a otro médico a otro médico. Pero la pregunta es, ¿qué tan fácil fue para ustedes la solución de cuál médico o a cuál médico? Muchas gracias. Muchas dificultades para la aprobación, porque por medicina preparada no tiene esa cobertura, por lo tanto, porque se nos da un ruido entre la sorpresa que pensaban en México, y幕clús, porque tenemos que ir a su teléfono. O que tenemos que ir a tu hawk, o que tenemos que ir a tu anakamoda. fue asignado por los que lo aceptó gustoso. Bueno, yo tuve muchas dudas, así como usted, a los médicos de la cual creesme, que de verdad tenía y que de verdad no tenía. Yo tuve muchos médicos antes de llegar a la clínica de Santa Fe. Yo tuve el ejército, tenía buena asistencia médica, por decirlo así. Pero después de haber conocido los mejores médicos de Colombia, llegué a mano del doctor de Santa Fe, el doctor de Santa Fe, y me emocioné muy bien de que hicieron los mejores profesionales desde Colombia. Y también que practicaban nuevas ilusiones en ese día. Así que estamos en buenas manos y el joven que está aquí, ¿no se identificó muy bueno? Yo tengo una clínica nueva, excelente clínica. Bueno, yo quiero, pues muchas gracias por los cumplidos. Yo quiero también anotar respecto a la respuesta, y es que en muchos casos o en algunos casos la enfermedad o el Parkinson no es muy claro en sus inicios. Puede confundirse con otros temblores, con otros trastornos del movimiento. Se puede confundir con temblor esencial o con distonía o incluso después pueden presentarse los dos, por ejemplo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas los síntomas pueden no ser muy claros, no pueden ser muy claros para el neurólogo, para el médico. Entonces, digamos que a veces es necesario de pronto el concurso o la valoración de personas pues un poco más enfocadas en esa área o el paso del tiempo. Yo les decía, la prueba del tiempo también permite aclarar las cosas y decantar las cosas. A veces pues por el mismo sistema de salud se cambian de médicos, salen de las EPS, contratos y demás. Eso digamos que a veces no facilita el manejo. Lo mejor sería pues en general un grupo de médicos o un grupo en una institución o un médico que lo siga, que sea el tratante, el que lidere el grupo de especialistas que lo están viendo. Cuando yo les comentaba, cuando hablamos de Parkinson también hablamos de múltiples síntomas, de múltiples síntomas en diferentes sistemas, urinario, estómago, gastrointestinal, emocional, sexual, sueño, bueno, de eblusión y demás. Algunos, incluso hasta la piel, puede manifestar el Parkinson. Entonces, digamos que es importante tratar de tener un médico que oriente, un médico tratante, líder del equipo, que pueda direccionar y dirigir y manejar en general las situaciones. Y que esté dispuesto también a buscar ayuda con otros especialistas, con un urólogo, un coloproctólogo, un gastroenterólogo, un oftalmólogo incluso. Eso es importante, ¿sí? Eso va en beneficio de la persona. Yo pienso que una actividad como esta es bastante novedosa. El objetivo principal es que escuchen personas que han pasado por el proceso, que conozcan de la cirugía, que las personas que estén en el proceso de la cirugía pierdan el miedo. Yo sé que es de pronto un poco miedoso, tenebroso pensar en cirugía, que voy a estar despierto, es cirugía del cerebro y demás. Pero pues están escuchando unos buenos testimonios de muy buenos procesos de cirugía, de selección, de evolución. Son personas que ya llevan alrededor de un año o más de un año. Entonces, digamos que el proceso no es tan reciente y después, digamos que el concepto de ellos o el testimonio de ellos es muy valioso, porque pues ya han pasado meses, semanas, años de un proceso pues con un sistema o con una cirugía que pues que en general los ha beneficiado. Yo creo que tenemos tiempo para otras, unas dos preguntas para los pacientes, para los panelistas. Bueno, buenos días. Yo tengo otra pregunta para usted. Se dice que Parkinson es una enfermedad progresiva. ¿La operación va a controlar los efectos progresivos de la enfermedad? Sí, pues muy bien. Muchas gracias por la pregunta. La cirugía no es una cura, es un tratamiento pues muy bueno, controla muy bien los síntomas, pero no, digamos que en general no detiene el curso de la enfermedad. Parece que la disminuye la progresión, o sea, sigue progresando pero más lentamente. Eso es lo que se puede decir, no, digamos que la cirugía como les mostraba con electrodos, con cables, baterías, maneja muy bien los síntomas. No se puede decir que es una cura, podríamos decir que es algo paliativo de alguna manera, pero el beneficio es muy importante. De alguna u otra manera, pues aprovechando la pregunta, también hablando de otros procedimientos o otras terapias que ofrecen desafortunadamente en el país y en las ciudades, incluso en países vecinos, como por ejemplo en las células madre, que también a veces pueden llegar a hacer cirugías esas, no tienen el aval, digamos, o el soporte científico para ofrecerse. Todavía, pues eso sí realmente es investigación. Incluso en algún país vecino han habido fallecimientos, muertes por estas terapias. Entonces, digamos que en tratamientos es importante que haya una guía del médico, del neurólogo, del tratante, que los oriente les diga qué manejos pueden ser beneficiosos y cuáles no, porque desafortunadamente uno ve los dos, uno ve varias caras de la sociedad, digamos, o de la enfermedad y del manejo. Entonces, algunos tratamientos realmente no tienen ningún beneficio. La cirugía, pues hablando de cirugía, pues tiene un beneficio claro, pero no es una cura. ¿Sí? Maneja muy bien los síntomas mientras la batería esté prendida y esté bien manejada y bien programada, que pues en general el beneficio es muy bueno. ¿Sí? Vemos que uno puede hablar de un beneficio, una calidad de vida de unos 10, 15, 20 años, aproximadamente, con la batería prendida, con la cirugía. Bueno, otra pregunta. Buenos días a todos. Me gustaría para el doctor González. ¿Sí? Doctor, tengo una inquietud. Usted nos ha comentado que durante el proceso de la cirugía el paciente está consciente y a mí me surge una pregunta. En caso tal que al paciente le coloque los electrodos y no responda a las órdenes que ustedes dan, ¿qué podría pasar en ese caso? Y, o sea, que ustedes le digan al paciente dibuje y el paciente como que no entiende. ¿Eso puede llegarse a presentar? ¿Que no acate las órdenes que ustedes den? ¿O que sea de pronto su organismo sea reacio a los electrodos? ¿Puede llegar a presentarse? Y otra preguntita, pero chiquitica, de una de provecho. ¿Qué diferencia hay entre Parkinson y Parkinsonismo? Habló hace un momentico del Parkinsonismo. O sea, ¿el tratamiento es exactamente igual o es un hijito del Parkinson, pero con la misma, pues, con la misma evolución a futuro? Bueno, muchas gracias. Pues, empezando a responder por partes. Digamos que si una persona se lleva a cirugía es porque en general, pues, digamos que su capacidad de interacción con el examinador, con el ambiente es buena o es muy buena. Si ya no hay una capacidad de interacción, de una desorientación, pues, posiblemente ya hablamos de trastornos severos de la memoria o eventualmente, pues, una demencia o alguna otra condición diferente. Si esa es la situación, posiblemente no sea el candidato para cirugía. Si la persona, pues, está totalmente lúcida, se seleccionó muy bien para cirugía y se lleva a cirugía y en cirugía se encuentra muy dormida, desorientadas, no realiza las órdenes que se necesitan, posiblemente hay alguna complicación en el sentido de un sangrado cerebral o alguna situación que, pues, esté complicando y explicando el estado de conciencia en ese momento. La segunda pregunta era, ¿cuál? Entre Parkinsonismo y Parkinson. Ah, sí, el Parkinson es lo que llamamos enfermedad de Parkinson idiopática, o sea, no se conoce muy bien todavía el origen. Y el Parkinsonismo hay una causa que lo explica en el sentido de, por ejemplo, después de un golpe, un golpe muy severo en la cabeza de unos tóxicos, digamos, de algunas enfermedades que llamamos, por ejemplo, atrofia multisistémica, parálisis supranucleal progresiva, por ejemplo, como por mencionar dos. Son, digamos, son hermanas, pero las evoluciones son muy diferentes. En la enfermedad de Parkinson es, digamos, que benigna, yo les digo a muchos de los pacientes en el consultorio que el Parkinson en general es benigno, el Parkinsonismo en general, el curso es totalmente diferente, o sea, la evolución es muy rápida, es diferente. Eso, pues digamos, como algo general. Y la tercera pregunta era… Esa. No hubo tercera. Ah, bueno. Muchas gracias. Muy amable. Para los panelistas, por favor. Señor, hace rato estaba levantando la mano. Hace rato soy ansiosa por preguntar. Acá, mire, que… Gracias. Primero quiero decir que estoy muy agradecido por la valentía civil que tienen personas que nos dan un ejemplo, que me causan una esperanza con usted, doctor, que nos devuelven el ánimo de saber que no tenemos un cuadro desastroso frente a la vida, sino que hay una esperanza. La palabra benigna fue muy formal de su parte. Quiero preguntarle, doctor, y en cuanto a curación, ¿cuánto avanza el mundo? La ciencia. Gracias. Gracias. Digamos que, pues, ver una cura en el panorama todavía, pues, yo creo que toma bastante tiempo, toma un tiempo. Hay muy buenos tratamientos, se están desarrollando muy buenos tratamientos. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer, y es parte de esta actividad, es promover la salud, más bien el estado de, pues, los estilos de vida saludables. Más que centrarnos en una enfermedad, es centrarnos en cómo mejorarla con una buena nutrición, con un buen ejercicio, calidad de vida y demás. Y es más centrarnos en la salud que en el mismo proceso de la enfermedad. Y eso es lo que queremos tratar de devolver o de restaurar en la salud y la vida y, pues, que la enfermedad no sea el centro de la vida de una persona y una familia. Porque cuando hablamos de Parkinson, cuando tenemos, pues, tres valientes personajes, estamos hablando que hay tres familias por lo menos detrás de cada uno de ellos, igual que de cada uno de ustedes. Entonces, eso es importante. Posiblemente en un tiempo estemos hablando de algo más, pues, más curativo, digamos, pero en el momento no se puede hablar de curas o de tratamientos, pues, milagrosos, por decirlo de alguna manera. Doctor, ¿qué esencia tiene la artrosis degenerativa con el Parkinsonismo? Y otra preguntita, ¿ese método de la cirugía es científicamente aprobado y qué costo tiene la cirugía? Esas tres preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias. No hay ninguna relación con la osteoartrosis. La osteoartrosis es un proceso, pues, articular, que no tienen ninguna relación con el Parkinson. La cirugía es totalmente científicamente aprobada. Yo les decía, desde hace 30, 40 años en el mundo se viene haciendo. Hay por lo menos 10 mil, 20 mil personas operadas en el mundo o más, de pronto me quedo corto. Y son, pues, testimonios que pueden hablar del beneficio de la cirugía. Bueno, hablando de punto de vista científico, hay una evidencia 1A, que es la mejor evidencia que hay, el mejor grado de recomendación para la cirugía en Parkinson cuando está muy bien indicada. Eso está, pues, totalmente soportado, científicamente está avalado. No es experimentación, hablando de Parkinson, no es, pues, algo, pues, digamos, salido del tratamiento estándar, incluso. Y los costos, seguramente, pues, varían, varían mucho de la tecnología, de si es batería no recargable, recargable, de las casas comerciales, de las instituciones, incluso está de los países, ¿sí? Pero, digamos que, pues, costos como tal, pues, no, no sabría, pues, decir en este momento, pero, pero, digamos que sí es una responsabilidad más grande en el sistema de salud, manejar este tipo de cirugías, indicarlas y, pues, manejar lo que viene después de la cirugía, como complicaciones eventualmente. Bueno, una siguiente pregunta, por favor, para los panelistas, si es posible. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente, es respecto al procedimiento que se debe aplicar para tener acceso a este tratamiento, en parte de la ECE, ¿cuál es el punto de partida de la ECE? Es la, una muy buena selección, una muy buena junta médica que justifique y soporte por qué hay que hacer la cirugía. Yo les decía, en lo posible, una junta muy seria, presencial de los especialistas, no por teléfono, no por Skype, no sólo teniendo en cuenta las notas que han hecho, sino los médicos y los profesionales que ya lo han visto, que lo conozcan, se sientan y hablen y generan el documento de la Junta. Ya con eso, digamos que es el mejor principio, el mejor comienzo para, pues, para empezar el trámite. Desafortunadamente, a veces los inconvenientes en el sistema de salud existen y bastantes, pero es un proceso que, pues, que hay que apoyar o apoyarnos entre pacientes, familia, el grupo médico, también apoyar en algunas, en algunas justificaciones y demás, y en algunos casos, pues, también hasta con la ley. Pero lo que yo sí les puedo decir es que cuando está bien justificado debe hacerse en el tiempo que está indicado. Desafortunadamente uno también ve casos en los cuales se indica la cirugía hoy y están dando la autorización uno o dos años después, que eso no es, pues, digamos, no es la idea. Yo les decía, no muy temprano ni muy tarde. Entonces, digamos que la indicación que hoy existe puede que en un año o dos años ya no exista o ya sea diferente. Entonces, eso es importante y eso, pues, desafortunadamente lo ve uno en el sistema. Bueno, pues, yo pienso que una muy buena junta que justifique la cirugía, la tecnología, por qué, digamos, debe hacerse este tipo de cirugía en ambos lados del cerebro, con una batería recargable o no recargable, y eventualmente algunas sugerencias también que se puedan hacer, eso es la mejor, digamos, esa es la mejor arma que se tiene para que la cirugía pueda ser exitosa. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que… Ah, bueno, hay una última pregunta. Doctor, bueno, sí. La pregunta me es, ¿qué tiene que ver el Parkinson con la tiroides? Usualmente no hay relación, no hay relación del Parkinson con problemas de tiroides, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, es, digamos, más una relación, pues, circunstancial, ocasional, como la pregunta de la osteoatrosis. A veces también por la edad, digamos, o por las situaciones se pueden adicionar tensión arterial alta, diabetes, pero digamos que no hay una relación directa. El Parkinson es, por decirlo de alguna manera, es un poco egoísta en ese sentido, no comparte mucha relación con otras situaciones. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido de continuidad. Damos gracias a los panelistas, a Don Oscar Segura, a Saaved Ángel y Marilanda Serrano, gracias a ustedes por asistir. Espero que, pues, sea un día que les aclara algunas dudas, algunos, les limpia algunos miedos, digamos, algunos temores que tienen de la cirugía. Y bueno, pues, muchas gracias, los esperamos el próximo mes en la siguiente actividad. Gracias. 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 Gracias.